Que te vuelvas a Dios. No es físicamente saludable poner la cinta. Te voy a decir algo que se me ocurrió cuando veía este punto. A veces hago cositas de electricidad, ¿no? Y si hay una cinta y ya tiene su tiempo, no cumple su función, ¿vieron? Ya está como seca. Y si tocaste el cable, fuiste. Así que llegó un momento, yo decía, si hay una persona que hace un año está haciendo esto, poniendo una cinta en su corazón, diciendo voy a evitar esto, no quiero hablar del tema, va a llegar un momento que va a pasar otro año más y vas a tener que utilizar otra cinta. Cuando la salida es en Dios, la salida es el hecho de confesar lo que siento. Recién te mencionaba el hecho de perdonar, de olvidar. ¿Te das cuenta? Yo decía, es interesante esto. Toda la vida voy a andar poniendo cinta en mi corazón por algo que me pasó, que me hicieron. ¿Hasta cuándo? Cuando Dios nos da la oportunidad cada día de poder reconocer lo que nos pasa, lo que nos aflige, lo que nos angustia, lo que nos amarga, cada día puedo hacer eso. ¿Hay alguna cinta por ahí? ¿Alguna cinta en tu corazón? Es el tiempo de sacarla y confesar a Dios. No es saludable. Te vas a acercar a Dios y vas a orar, Señor, gracias, porque me das tu amor, pero a este no lo puedo ni ver. Imposible. El Señor no estaba de acuerdo con ese tipo de oración, con los fariseos. Yo tengo que estar a cuenta con Dios. Lo segundo, la segunda indicación, el martillo de la expresión indiscriminada es el hecho de cuando vos agarrás algo y rompés con todo porque yo me tengo que desahogar. Está el otro que pone la cinta, oculta, pero está el otro que llega y revolea todo y rompe todo. Y muchas veces hemos agarrado, pobrecito, el apóstol Pedro para tomarlo como ejemplo. Él se equivocó tantas veces. En un momento dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero después Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás. Él decía, te voy a seguir hasta la muerte, Señor. Pero cuando estaba en juego su muerte, ¿qué pasó? En su vida, en un juego de su vida, ¿qué hizo? Lo negó. El Señor Jesús dice, no vengan conmigo ni con espada ni con nada. El tipo, ah, no, pero yo me voy a cuidar. No, no, la llevaba la espada. Y no sé cómo hubiera hecho porque tenía que ocultar la espada. Si Jesús había sido muy claro, el Señor le dijo a ninguno, lleve espada. Así que la espada ahí me dio. Cuando fueron a buscarlo al Señor, cortó la oreja. Era una persona que hablaba, él era así, incurría hacia todo. La expresión indiscriminada tiene que ver como que cuando uno se desahoga. Hay personas que hacen así. Ah, bueno, pero yo ya me desahogué. Y dejó un tendal por el suelo. Destruyó todo. ¿Cierto? Esto lo podemos encontrar en algunos pasajes. Por amor al tiempo, no lo vamos a hacer, pero conocemos, ¿no? Acerca de Pedro, su confesión. Te voy a seguir. Ahí estoy, pero estaba cortando la oreja. Pero interesante de Pedro, ¿no? Dice que el Señor lo utilizó a él. Hombres controlados por el poder y el amor de Dios, como Pedro, eran una lechuguita. Valiente para enfrentarse. Paró delante de no sé cuántas personas, no recuerdo este momento, pero dijo, ustedes negaron, dice. Y alguno puede haber dicho de abajo, vos fuiste el primero. Pero el Señor había hecho ya el cambio en su vida. Y tenía la autoridad en el Señor para decir, ustedes negaron al autor de la vida. Pedro era una persona así, impulsiva. Tenía la expresión indiscriminada, se desahogaba. Te voy a decir algo. En cierta forma, esto es bueno. En cierta forma. El problema está, vuelvo a decir el pasaje, airaos, pero no peguéis. Yo puedo enojarme con algunas cosas, pero cuidado con hacer algo que no está bien. Voy a hacer una pregunta. Levanten las manos las esposas de los hombres que se enojan con rapidez. Nadie, León. Ah, mirá, interesante. Esta tarde quiero tener una charla con tu marido. ¿Es así o no? Nadie quiso levantar la mano. No hace falta que la levanten. Yo los mire y me doy cuenta. ¿Saben? Conozco hombres así, que vienen cargados de cosas, llegan a la casa y encuentran un Miquea y una Fiorella que gritan todo el tiempo. Y vos querés tener tu momento de relajo. Y no lo podés conseguir. Y saben, hay personas que muchas veces reaccionan y incurren, gritan, tiran todo. Y de esa forma después dicen, bueno, ya está, mi amor, venís, vamos a sentarnos a tomar unos mates. ¿Qué mate? Te van a romper el mate después. Pero, ¿saben? La expresión indiscriminada habla acerca de eso, que yo puedo desahogarme. En cierta forma eso es algo saludable, pero no digo que tengas que hacer esto. No estoy aconsejando que hagan esto. Estoy diciendo lo que pasa y lo que está mal. Yo puedo enojarme y desahogarme con cosas, pero cuidado con las personas que daño. No porque quiera desahogarme lo voy a ofender a Iván, le voy a decir un par de cosas. No. Tengo que tener cuidado. Yo puedo desahogarme hablando con Iván y poniéndome de acuerdo en algo con él. No tengo que llegar a ofender, no tengo que llegar a dañar. ¿Me explico? Entonces primero decimos que la persona que se calla, está afectada y no dice nada. Después está la persona que piensa que puede decir de todo, pero termina arruinando a todo. Y a él mismo. Porque después trata de solucionar las cosas. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20. Si lo quieren buscar, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vuelvo a decir el pasaje de Efesios. Airaos, pero no pequeis. ¿Saben un tío mío? ¿Tú lo conocen, no? Orlando. Él me decía, negro, cuando estés loco, agarra el hacha. ¿No es cierto? Y saben, hay un hombre que se hizo la bolsa de arena en la casa. Yo una vez vi, yo, ¿qué está platicando vos? ¿Eo algo? No. Y yo digo, ¿qué es? Y después me acuerdo quién es, pero alguien se puso la bolsa de arena. Así que va y se desahoga, está viviendo en presión y lo hace. A ver, vuelvo a decirle, esto no puede ser la solución para vos. Estoy diciendo lo que a ellos les ha sido como una solución. No sé cómo vos te desahogás, pero siempre tenemos que ver la forma correcta, lo que no ofenda a Dios, lo que no haga daño a nadie. Me acuerdo que estaba en el seminario y me dijeron, pero no era para desahogarme, yo no podría utilizar el hacha para desahogarme. ¿No es cierto, Vani? Yo creo que me arrancaría una pierna con el hacha. No tengo ni idea de lo que es agarrar un hacha. Isidro me llevó a cortar troncos con el hacha. ¿Te acordás, Isidro? Estaba ahí en mantenimiento. Y saben, yo le dije, mirá, yo te agarro el hacha, ¿de ahí a que te corte un tronco? No sé. No, vamos, vamos, decía él. Vamos. Bueno, vamos. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Me dio el hacha y me acuerdo, dice, el primer intento, y ya me dijo, no, 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 dejá nomás. El primero. Calculá. No, 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 no sé lo que es. Poneme a hacer cualquier cosa, pero el hacha, olvidate. No, no puedo. Y no he aprendido, ni hice por aprender. Pero terminé recogiendo basura con Fernando Soriano en ese año en el seminario. Y saben, la expresión indiscriminada tiene que ver con que hay cosas que yo puedo desahogarme, pero no es saludable tampoco, ni para los que te rodean. No estoy diciendo que sea la solución. Ahora vamos a ver cuál es la solución. Si dijimos que colocar la cinta de la supresión y tratar de ignorar lo que me pasa, no es una solución. La expresión indiscriminada tampoco lo es. Tampoco lo es. Y por último, habíamos dicho que estaba el reconocer. La franqueza del reconocimiento. Vamos a ver este pasaje en Salmo 109. Ahí David va a ser franco con lo que siente. Salmo 109. Dice, Oh Dios de mi alabanza, no calles porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo brava. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sea su día poco, mirá lo que dice David. Y tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfano y su mujer que de viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraño saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se han borrado su nombre. Allá en Santa Fe se dirían, ¿es liviano David? Tremendo. ¿Es bueno? No, no. ¿Qué está diciendo? Y saben una pregunta en esta mañana. ¿Puede un cristiano descargar la presión que siente? ¿Puede en un momento sentir odio y decir cosas así? ¿Está bien? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Eh? ¿Alguien nos dijo que no? Otros dicen que sí. ¿Eh? ¿No te escuchas? Se lo está diciendo el Señor. Aparte, ¿el Señor no conoce el corazón de David? ¿Sí o no? Ahora, si David diría, Señor, gracias, está todo bárbaro con aquel, con Jeremías, le diría, mentira. Él está expresando lo que siente, está reconociendo algo que le pasa, pero no le está diciendo que está bien, porque ahora vamos a terminar de leer el Salmo. Pero Dios conoce a David, sabe lo que hay en su corazón y sencillamente conoce nuestro corazón. Por más que intentemos mostrar que está todo bien, está todo bien, como dicen los chicos, hay cosas que no están bien. Y con Dios no podemos esconder nada, tenemos que ser francos, tenemos que reconocer lo que nos pasa. Y eso nos va a llevar a tener una mente, digamos, liberada, porque Dios sabe lo que nos pasa, lo que nos sucede. David estaba diciendo esto, esto es lo que pienso, esto es lo que deseo. Pero fíjate cómo termina este pasaje, el 26 al 30, vamos a leer ahora, 109. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú, pero bendice tú. Sí, levántese, mas sean avergonzados y regocijes de tu siervo. Sean vestidos de ignomia los que calumnian, sean cubiertos de confusión como de manto. Versículo 30, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para liberar su alma de los que le juzgan. Yo siento esto, me están haciendo esto, y deseo esto, pero ¿saben? Yo voy a descansar en Dios, Él va a cuidar de mí. Reconocer, ser franco, David lo era. Estaba reconociendo lo que sentía delante de Dios, pero no decía esto está bien. Como dijo Miguel, él decía delante de Dios era esto, Señor ayúdame, hay odio en mi corazón, no quiero sentirme, no quiero más. Esto es lo que siento, pero esto es lo que tú dices. Esto es lo que a mí me pasa, esto es lo que me hicieron o me hacen, pero tu palabra dice esto. Yo quiero ser, vivir en obediencia a tu palabra. Vos me vas a decir, pero vos no sabés el odio que yo siento. Yo sentí odio una vez, siendo cristiano. Y tuve que decírselo a la persona cara a cara, que la odiaba. Pero ¿saben por qué? Se lo quise decir, pero no para ofenderla. Estábamos arreglando una situación. No lo digo como un ejemplo, por favor, estoy diciendo algo que me pasó a mí. Pero yo, conociendo mi corazón, yo siempre digo, quiero estar a cuenta con Dios. No me levanto pensando que tengo algo con alguien. Me levanto tranquilo. Y si sé que alguien está ofendido conmigo, lo busco, ¿eh? Lo busco. Y dije yo, voy a hablar con la persona y voy a decirle que la odio, pero para desahogarme. Pero también voy a buscar de poder solucionar esta situación. Así que comenzamos a hablar. Esto pasó, esto pasó. Y saben qué? Yo siento odio. Yo siento odio. Te odio. Escuchen así, ¿eh? Te odio. Te odio. Y me dijo, perdoname. Y esta fue mi impresión. Es lo que quería escuchar. Cuando yo le dije esto, me volvió a decir, perdoname, por favor, perdoname, perdoname. Listo, está todo bien. De verdad. Esto es lo que yo quería escuchar. Y lo que te estoy diciendo es algo que me pasó. Y fue muy importante en mi vida. Fue un antes y un después. ¿Por qué quise hacer esto? Porque dice, quítese de vosotros toda amargura. Porque dice la Biblia que yo tengo que perdonar. Recién se lo decía como Cristo perdonó. Imaginate si yo en esta mañana estoy hablando acerca del perdón. Y en mi vida eso no tiene nada que ver. Yo sigo albergando odio. No tengo autoridad para decir esto. Pero en base a lo que Dios dice, yo decidí ese día. Señor, miré al cielo y dije, hoy decido perdonar a esta persona. Ayudame a hacerlo. Cuando comparto esto, muchos me dicen, pero vos no sabés lo que a mí me pasó. O lo que me hicieron. Bueno, mirá, lo importante es lo que Dios dice. No sé lo que te pasó. Vuelvo a decir. Pero Dios dice que tengo que perdonar. Y, pero me cuesta. Y claro que sí. Porque eso no ocurre de la noche a la mañana. Olvidate. Pero va a ser un proceso en el cual Dios te va dando situaciones para que pueda ir perdonando. Hoy puedo hablar con la persona. Tranquilamente. Y ni me acuerdo de esa situación. ¿Me acuerdo de esta situación? Ahora, porque lo comparto con ustedes. Pero si yo tenía odio hasta el día de hoy, no podría hablar con ustedes. Sé lo que es perdonar. Sé lo que es perdonar. Quise hacerlo porque yo quise tener esta franqueza del reconocimiento en mi vida. Ante los ojos de Dios, si no eres real, no estás bien. Si es necesario, Dios tendrá que hacerte real para que estés en una buena relación con Él. El reconocimiento de tus emociones como persona real es esencial para las relaciones más íntimas. No debes descargar tu presión ante cualquier persona. ¿Saben? El ejemplo tenemos Pablo. Tenía Bernabé, Sila y Timoteo. Él podía hablar de cosas con ellos. ¿Sí? El Señor Jesús tenía a Pedro, a Jacob y a Juan. Podemos tener personas así en un círculo íntimo. ¿Saben? Los psicólogos, por eso preguntaba si había psicólogos, nos dicen que es difícil que la gente conserve la salud mental si no tiene por lo menos una persona con quien pueda ser emocionalmente honesta. Si tenés dos o tres personas como estas en tu vida, entonces tenés una verdadera bendición. ¿Entienden? Para estar bien emocionalmente, yo tengo que reconocer, tengo que tener un círculo de personas íntimas que pueda hablar y sincerarme y decirle, esto me pasa. Yo a mi esposa la tengo así. Me pasa esto. No muestro con ella que soy imperfecto. Le muestro lo que soy. Y muchas veces le afecta a ella. Pero yo siempre le digo, mi amor, pero te lo digo porque yo quiero que vos sepas lo que me pasa. Quiero que lo sepas. Y te abro mi corazón para que me digas que está bien y que está mal. ¿Ves? Tengo a mi esposa. Y puedo hablar con ella. Y ser franco. No, yo soy pastor, soy perfecto, no me puedo equivocar. Tira. Necesitamos ser franco. Tener ese círculo de personas. Hablaba de los psicólogos y le comento un caso. Ya estoy terminando, ¿no? Téngame un poquito de paciencia. Pero es tan amplio y tan lindo el tema de esta mañana y va a ser de una gran bendición. Lo es para mi vida. Indudablemente lo va a ser para ustedes también. Tengo una amiga que es psicóloga. Psicóloga. Y estuvo depresiva. Psicóloga y estuvo depresiva. No puede, o no podía quedar embarazada. En un momento intentaron hacer lo que es, ¿cómo se llama? La inseminación, no, no, no. La cuestión es que buscaron los métodos que hoy existen para poder, para que pueda tener un hijo. Y si hay alguien que le pasa esta situación, sepan comprender que lo digo con mucho respeto. Pero estoy compartiendo el ejemplo de mi amiga. No sé cuál puede ser el ejemplo en tu vida. Y ella se deprimió porque no pudo quedar embarazada. Su marido me dijo, Nero, ¿sabés qué? Te pido que hables con la pato. No, está bien. ¿Qué le pasó? No, no, hablá con ella. Y yo le dije a Valina, mirá, me llamó el marido de Patricia, quiere que hable. Seguramente pasó algo. Me senté con la Biblia, que tengo una Biblia que está destrozada, pero es la Biblia que amo porque tiene un montón de pasajes en los cuales Dios habló a mi vida. Y los tengo todos marcados. ¿Viste? Cuando vos conocés tu Biblia, sabés de qué lado está todo. Y me senté, hablé y lloró, se quebró, se desahogó, me dijo lo que le pasaba. Y me dijo, vos hiciste algo que nosotros tenemos que lograr hacer como psicólogos, que las personas se puedan desahogar. Y saben, ella dice, vos sos mi hermano mayor, no tiene hermano, tiene una hermana, son dos, una hermana menor. Vos sos mi hermano mayor, vos sos mi hermano, vos sos mi amigo, vos sos mi cable a tierra. ¿Escucharon? Psicólogo, deprimido, necesitando de esto, la palabra de Dios. Ella es la que llega, el pastor de nuestra alma, el que llega a lo más profundo de nuestro corazón. Tenemos que ser personas francas, reconocer lo que nos pasa. Una vez en una reunión de pastores, un pastor, no sé si lo conocen, Adrián Perino, lloró. Él comentó acerca de algo que le había pasado, resulta que Adrián económicamente no estaba bien. Y saben, se largó a vender pan casero en su pueblo, en Humberto. Y resulta que fue un día, como hoy, así, comenzó a la mañana a hacer el pan casero. Ya había buscado la leña, el horno de barro. ¿Conocen el horno de barro? Sí, el horno de barro, y buscó la leña, amasó el pan, todo, él lo preparó, el pan se limpió, todo, él lo contaba así. Y dice que en un momento ya después, cerca de las dos, tres de la tarde, salió con el pan, ya para, con el horno ya estaba calientito. Se encontró que el horno estaba tirado en el suelo, todo roto, había llovido, pero no se percató de que hubo viento. Así que quedó con el pan, ya amasado, todo leudado. Y cuando él contaba esto, emocionalmente lloró. Y a nosotros nos quebró porque entendimos la situación de Adrián. Una necesidad tremenda de poder hacer el peso para comer ese día. Y de pronto se encuentra con esto de que su horno estaba caído. Comenzó a llorar, loco. Y nos hizo llorar a todos. Y en un momento alguien dijo, bueno, bueno, ya está, ya está, seguí. Como diciendo, cortala, ¿viste? Ya está. Y otro pastor dijo, ¿no? Dejemos que él llore, que él termine de llorar y después que siga. Porque la Biblia dice, dijo así, llorad con los que lloran. ¿Sí o no? No hay que darle a decir nada. Hay que entender el dolor. ¿Sí? Ser franco, reconocer las cosas que nos pasan. Porque él decía, me enojé mucho con esto. Me enojé mucho, pero se desahogó. Lo dijo ahí, estábamos todos los pastores. Pudimos entender su situación. Lloramos con él. Te puedo contar otros casos, pero te lo voy a mencionar así rapidito nada más. Una vez un hermano también que cayó en adulterio. Me acuerdo que lloramos muchísimo. Lloramos con mi esposa. Lloramos entre todo. Me emociono y recuerdo esto y me emociono, calcula lo que fue. Y hoy está restaurado su matrimonio. Ellos están bien. Pudimos hablar, acercarnos. Tenemos que saber expresar nuestras emociones, pero también recibir las de los otros y entender también a lo que a los otros les pasa. Le mencioné hace rato a esta mujer que se le volvió la chapa. Pudimos hablar y ella reconoció que las chapas no estaban bien, como se dice, acomodadas. Las cargas, que le llaman, no estaban bien puestas. Así que cualquier vientito le volaba las chapas. Pero ella pudo reconocer que tenía culpa. En ese momento se había enojado con Dios. Pero hoy tiene una chapa nueva, mejor puesta. Y todo ocurrió gracias al consejo que yo le di. Porque en un momento estaba tan desesperado que querían buscar chapas viejas y ponerlas así nomás. Y en ese proceso de que no le iban a techar, hubo un par de vientos y lluvia. Y me acuerdo que estábamos con Vanina en casa y nos llamaban. Ahí van mis hijos porque están asustados. Para mí fue bueno que ellos hayan buscado ayuda en nosotros. Venían los chicos. ¿Tienen cuántos son? ¿Cinco? Cinco hijos del 17 año hacia abajo. Venían los cinco, venían caminando hacia mi casa. Así que ahí le tirábamos un colchón con Vanina y hablábamos con ellos. Duerman tranquilos. Se sentían seguros en nuestra casa. Y poder entender esa situación y poder aconsejarles y poder hablar con ellos. Ser franco con las personas que nos rodean. Pero también tenemos que buscar esas palabras que edifiquen, escuchar, aconsejar. Quiero terminar ya. Está de más poder decir todo lo que está en el apunte. Pero creo que en esta mañana, como conclusión, poder entender esto. Tenemos que ser auténticos. Sinceros, diría. La palabra auténtico tiene su significado. Si lo buscan en un diccionario común, dice legítimo, genuino, verdadero, original, real, seguro, cierto, positivo, justificado, probado. En fin. Reales. Tenemos que ser cristianos honestamente reales. Reconocer nuestras emociones. Reconocer nuestras limitaciones. Reconocer lo que nos pasa. Para tener victoria, como están viendo en esta campaña, tenemos que ser francos. No podemos andar ocultando lo que sentimos con una cinta. No podemos tratar de desahogar lo que nos pasa tirando todo. Tenemos que reconocer delante de Dios lo que nos sucede. Y buscar la ayuda de Dios, como decía David, antes de que las aguas nos inunden. Y sea demasiado tarde poder buscar a Dios. No sé cuál es tu situación, pero sí sé lo que Dios dice. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados que yo los haré descansar. Algunos miran el reloj, pero bueno. No sé, están los chicos afuera, calcula. Pero la palabra de Dios nos aconseja siempre en buscar a Dios. Él es la solución. No sé qué más agregarle. Ya todos conocemos lo que Dios dice. No estoy justificando algo que no quiero decir. Estoy diciendo, es clarito. Un nene, un niño puede entender la palabra de Dios. Alguien dijo que la palabra de Dios es como un mar. Es tan profunda que muchas veces no podemos llegar a comprender todo lo que ella dice. Es profunda, es gigante, es enorme. Pero también es tan sencilla como que un niño va con un vaso y busca agua a la orilla de la playa. Es sencilla y es profunda. Podemos entenderla, pero también debemos obedecerla. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y gracias por permitir que pueda compartir estas verdades con cada hermano que está acá presente. Pedimos tu bendición. En especial, darnos fuerzas para poder ser francos, reconocer lo que nos pasa emocionalmente, lo que nos destruye interiormente. Gracias por ver el video.